Nuevo mapa de creativo que saca Lego en colaboración con Fortnite claramente Veremos cambios que han pasado en esta última semana Y un poco de lo que se viene para Lego Fortnite Entre esto está algo por ahí que viene de Dragon Ball Z Y la nueva colaboración que se acerca con Piratas del Caribe Así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videito Bueno familia, tenemos aquí a Lego Tycoon Tilted Towers, ¿no? Famosa ubicación, cuidadito porque vamos a ver un poco la información de este mapa Vamos a ver el creador, quién es, obviamente de Lego Group Escogemos aquí y tenemos que esto es un Peggy 7 Básicamente reconstruir toda esta zona famosa de Fortnite, ¿no? Que es histórica, pero en su versión Lego He visto un poco el video, hay que construir toda la ciudad Y algo curioso de esto es que todo el progreso se guarda Aunque salgamos, el servidor guarda todo lo que ya habíamos hecho O programado o avanzado Y yo creí que esto no era así Entonces me parece algo brutal porque es un mundo que podemos construir del todo Y que podemos entrar cuando nos apetezca Aparte tiene diferentes enfrentamientos Vamos a verlo un poco así por encima Y ya les contaré un poco de lo que se viene a futuro para Lego Fortnite Bueno familia, yo creo que muchos de ustedes lo han probado Sin embargo, si no lo han probado, les muestro un poco de qué va Tendremos zonas como esta, pero obviamente más grandes Donde nosotros podremos comprar terrenos y construir propiedades Estos son los materiales principales Básicamente es la piedra, los lingotes de plata si no estoy mal El diamante, la madera Y este creo que son rocas volcánicas o algo así O arena, no estoy seguro, no recuerdo Esta sería la economía o la moneda de este mundo Las piezas que van generando diferentes negocios que vamos construyendo Algo curioso de este modo de juego es que tenemos este bus El de batalla, el de Fortnite ¿Será que esto lo veremos? Recuerden que en ese mapa filtrado tenemos una imagen De un bosque donde se ve el... El Battle Bus Como se dice... O bus, que se dice en inglés Perdón por mi inglés El bus de batalla El autobús de batalla De Fortnite Y que posiblemente salga un modo algo así Pues ya vimos el modo recargado que ha salido durante esta semana ¿Quién de ustedes lo ha probado? Ponganlo en los comentarios ¿Pero creen que Fortnite va a atreverse a sacar un modo así pero en Lego? Porque creo que en creativo incluso ya se puede Ya hay manera de jugarlo Ojito, eh Pero bueno, aquí básicamente si no lo han jugado Tienen que esperar un poco a que cargue Y aquí ya podrían entrar a tu partida O entrar a su partida Que estuve leyendo y estaba pensando al mismo tiempo No sé si cuando hemos descubierto totalmente esta ciudad Creo que sí Se desbloquea aquí otra nueva Lo mismo, cuando la conquistamos Aquí se desbloquea otra nueva No lo sé Algo así va, entiendo yo De momento pues he ido avanzando lo que puedo Les voy a mostrar un poco cómo va mi ciudad Aquí ustedes eligen el modo de jugar Calidad, rendimiento Una vez ustedes eligen El bus les recoge Como están aquí observando Y después de esto Pues llegan a continuar con sus construcciones Y todo lo que estaban haciendo Hasta el momento Por ejemplo aquí llegamos Ayuda a reconstruir Lego Tilted Towers Aquí podemos poner música O quitarla Yo sin música mejor De momento que he hecho yo Tengo diferentes aldeanos ¿No? Mineros automáticos Estos por ejemplo me dan 14.000 de madera 12.000 de piedra Bueno, absurdo Debo tener también diferentes ganancias Aquí tengo 690 Por ejemplo las recogemos Y ya tengo ciertos edificios Construidos como se pueden dar cuenta Incluso aquí como un garaje Por allí tengo una peluquería Y esto es de pizzas Y bueno, poco más El caso es que me parece muy interesante Porque creo que hay un progreso Que se puede guardar O sea, literalmente Construir todo esto Como se pueden dar cuenta Yo lo estaba haciendo poco a poco Aquí me faltó bastante material Para poder construirlo Pero esto yo lo hice El día anterior Al que terminé Y algo brutal Que me pareció Es que la tormenta Se cierra Como lo están viendo Aparecen diferentes obstáculos Yo no entendía Que pasaba Pero aproveché Para coger monedas Algo que sí percibí Es que Los edificios Se dañan Y cuando se dañan Tenemos que volver A ponerles material Para que se reparen Y que mantenga Como la ganancia De dinero ¿No? De estas fichas De oro O monedas Por así decirlo Pero el modo está increíble Lo que les digo El progreso se guarda En un mapa de creativo Esto es súper extraño Las cosas como son Y para desconectar Un poco del survival Del modo extremo Del supervivencia Del cosi Que es el relax Bueno, todo esto Creo que es un modo Que entretiene Yo me entretuve De hecho Si entramos dentro De la peluquería Entramos en un modo De cámara diferente Hay para ponerles Cortes diferentes Las pizzas Hay que como entregarlas Es como un rol Play Raro Pero creo que es un modo Interesante Para darnos a la idea De lo que puede ser El futuro Del creativo En Fortnite Aquí por ejemplo Se pueden dar cuenta Me tocó reparar el negocio Tener más madera Tener que contratar mineros Para poder coger madera Sin yo estar picando Es algo La verdad que me entretuvo Entonces Si lo quieren probar Si quieren pasarse Todas las islas Desbloquear las demás Yo creo que solamente He desbloqueado La de los lingotes de plata Pero si ustedes quieren Anticiparse a eso Y ver que sucede Pues ahí está el mapa El código está En la descripción Y nada Creo que es algo brutal Que está haciendo el ego Y que me habla A mi O me da un buen Presentimiento ¿Y por qué? Porque siempre que han salido Mapas De creativo Pasan cosas En supervivencia Recuerden Cuando salieron Los primeros mapas Del barco Y de todo esto Después llegaron ¿Qué fue lo que llegó? Los volantes Después Hace poco Salieron creativos Donde se vio Como una posible Nueva ala delta Que era color marrón Y ahora salió La ala delta Amarilla Entonces Creo que cada vez Que pasan cosas En creativo Llegan otras En supervivencia Obviamente Tengamos en cuenta Que falta mucho Para una actualización Porque entran En vacaciones Tengo entendido Que las vacaciones De Epic Games Son del 1 de julio Al 12 Después del 12 Ya veremos Qué va a pasar En el juego De momento Tenemos contenido Tenemos cosas que hacer Tenemos el supervivencia Tenemos el modo extremo Tenemos construcciones Y lo de Star Wars Que sigue vigente Que tengo que aprovechar Para darles Los mejores contenidos Entonces bueno Creo que después de verano Las vacaciones de verano De Epic Games Van a venir Cosas interesantes Ahora Fortu ¿Qué más viene? ¿Qué cositas sabes? Cuéntame el chisme Bueno Fuera de esto Tenemos también Una posible O posible No Yo creo que esto Va a ser real Colaboración Con Dragon Ball Z Si señores Yo creo Que es mi infancia Totalmente Soy Literalmente Crecí Viviendo Dragon Ball Tengo todas las skins De hecho Aquí en Fortnite Cuando salieron Y es que El pelo El pelo de Goku Está dentro de los archivos Solamente que No muy acabado No muy bien hecho Pero esto solamente dice Que va a llegar Su versión Lego Y no solamente La de Dragon Ball Todas las series animadas También Naruto Y todo lo que es así De ese estilo Manga No Esto no es manga Esto como se llama Esto es Bueno Otaku Creo que El manga que es Madre mía Pueden los comentarios Yo creo que acabo de decir algo Bueno En fin El caso es que Esto se viene Se confirma Para todas las colaboraciones Que tienen que ver Con cosas de por allí De Japón De series De estas Que mucha gente ve Yo no le he encontrado Al gusto Pero bueno Solamente Dragon Ball Z De lo contrario No sé nada más El caso es que Esto parece que se confirma Y bueno La colaboración de Piratas del Caribe Que ya está más que confirmada Que sabemos que Viene un pase Viene un pase Donde viene la skin De Jack Sparrow En modo Lego Pero algo me dice Señores Y esto queda entre nosotros Y es que vendrán Sets De Piratas Del Caribe Es lo que yo espero Tenemos Pasado de Lego Con Piratas Del Caribe Es muy posible Igual muy posible Que salga alguna cosa Más de Star Wars Y la llegada De algo nuevo Junto con Clone Bow Yo estaré muy atento A todos chicos Esta es la información Que tenía de momento En esta semana Otros cambios Muy mínimos Que la verdad No merece la pena Como comunicarles Que los han tenido Todos en el canal De Whatsapp Que si no se han inscrito O no están ahí Para enterarse De las filtraciones Y noticias El link Está en la descripción Allí no se pierden De nada De hecho hice un sorteo De un set de Lego En el canal de Whatsapp Así que Si se lo perdieron Es porque no están allí Ahí está Les invito Y nada chicos Esto un poco como información Lo tenía pendiente Este mapa salió hace unos días Pero hasta que no lo probé No quise recomendarlo Pero la verdad Que lo recomiendo 100% Para distraerse Ponerse la música Y hacer algo diferente Y nada chicos Quiero que hagamos Una revolución Y ojo Atención a esto He puesto He puesto una encuesta En mi canal De Whatsapp De que faltaría O que es lo que más Les disgusta Y todos han votado Que falta un boss Un verdadero enemigo Si ustedes están de acuerdo Les digo la frase Que poner En un tweet Para Lego Fortnite Y todos Todos Vamos a comentar Vengo de parte Del creador Lego Fortuna Y el mensaje Si están de acuerdo Pongan este video Si Quiero ser revolucionario Y nada chicos Gracias por ver el video Los extraño mucho Estoy ya Ya finiquitando Si lo perciben Hay un mejor sonido Hay mejor cosas Estoy mejorando la calidad Y el PC Me lo entregan Pronto Gracias de verdad Por la espera Gracias a los que usan El código de creador Gracias a los nuevos suscriptores Somos más de 14.000 Suscriptores ya Y eso que he faltado Con muchos videos Pero bueno chicos Lego Fortuna los ama Lego Fortuna los quiere Y Trataré de seguir trayendo El mejor contenido Como pueda Hasta que Bueno Hasta que Hasta que yo pueda Y nada chicos No lo olviden Yo soy Lego Fortuna Y gracias a los que usan El código de creador Sé que lo digo al final Pero bueno No pasa nada Úsalo Crack Úsalo Porque es de mucha ayuda En la comunidad hispanohablante Y chicos Nos vemos En otro Videito Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!